Imaginemos una Argentina distinta, un país donde los honestos, los que se rompen el lomo trabajando, salgan ganando. Mientras que los corruptos y los que viven del trabajo ajeno salgan perdiendo. Una Argentina distinta, sin privilegios para los políticos. Donde se bajan los impuestos y terminamos con la inflación para siempre. Una Argentina distinta, donde podamos caminar por la calle sin miedo, porque el que las hace, las paga. Una Argentina distinta, donde los jóvenes no se van del país. Porque acá, cerca de sus familias, pueden alcanzar sus sueños. Esa Argentina distinta es imposible con los mismos de siempre. Pongamos un punto y aparte. Milay Villaruel, precandidatos a presidente y vice de la nación. La libertad avanza. Lista 135A.